y hola amores rainers bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre deseando que se encuentren de lo mejor en esta ocasión les traigo una aplicación la cual no es nueva para el canal tendrá como unos dos o tres años tal vez que la traje pero no he vuelto a hablar de estas aplicaciones y he decidido retomar dar información sobre estas puesto que me han comentado unos cuantos seguidores que actualmente ya se encuentran pagando a paypal cosa que antes no era así porque solamente pagaban a cripto monedas y bueno me han comentado que el mínimo de retiro es bastante bajo y ahorita aquí en el vídeo lo vamos a ver antes de irnos a la aplicación quiero mandar los saludos de este vídeo saludos a constanza lópez 70 muchísimas gracias por tu apoyo un fuertísimo abrazo si quieren un saludo me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y al próximo vídeo los estaré saludando así que bueno les estoy hablando de esta aplicación que se llama bitcoin blogs aunque sí quiero comentar que no es solamente de esta aplicación los desarrolladores de esta app tendrán como unas 67 aplicaciones cada una con una temática distinto y algo genial de estas aplicaciones es que su balance que lo tenemos aquí arriba se comparte entre todas las aplicaciones si nosotros juntamos puntos en esta aplicación cuando nos vayamos a otra aplicación de estos desarrolladores nos van a aparecer nos va a aparecer este mismo balance entre todas las aplicaciones suman lo cual es algo genial quiero dar un dato importante y es que aquí nos aparece la cantidad de oportunidades que tenemos al día para participar en los juegos que nos presentan estos desarrolladores y bueno estas oportunidades son para cada aplicación distinta por ejemplo para esta aplicación nos dan lo de 20 partidas al día una vez que ya hayamos jugado esas 20 partidas ya no vamos a poder utilizar la aplicación hasta que se rellenen estas oportunidades pero no por eso vamos a dejar de ganar como les comento sus aplicaciones están enlazadas su balance está enlazado así que nos podemos ir a otra aplicación de estos desarrolladores a sumar más puntos más monedas aquí bueno me voy rápidamente a este juego por el momento solamente he descargado esta aplicación de estos desarrolladores sin embargo poco a poco iré trayendo todas las aplicaciones de estos desarrolladores haré esto con el fin de darle difusión puesto que son desarrolladores que ya desde hace años están pagando y se merecen la oportunidad más porque ya están pagando a paypal aquí bueno como podrán ver yo en este momento que él ha estado jugando pues un poco voy en el nivel 10 en esta aplicación lo que tenemos que hacer es ir rompiendo unos bloques aquí nos van a dar la meta al menos para esta partida debo de ir rompiendo los balones que tengo aquí abajo la verdad es que este si va a estar un poquito complicado vamos a ver si puedo pasar este nivel o que vale aquí he ganado ese globito he podido reventar eso aquí algo como que muy importante es que deben de intentar romper la mayor cantidad de bloques al mismo tiempo para que les vayan dando ciertas ventajas a ver aquí por ejemplo que voy a romper este esta línea de bloques azules que es bastante larga me han dado este diamante esos diamantes hacen que se rompan filas ya sea verticalmente u horizontal este no recuerdo bien cómo rompe vamos a ver ha roto horizontalmente y la verdad es que voy bastante mal en esta partida porque no he podido romper casi balones que es el objetivo aquí por ejemplo bueno primero voy a romper estos amarillos y de ahí vamos a romper este se ha roto una fila vamos a romper el otro aquí por ejemplo me ha quedado bastante bien porque voy a poder romper esos tres balones que pues es lo que importa en esta partida ok aquí pues bueno ha estado genial me ha reventado una fila de balones y vamos a romper esta creo que no lo voy a lograr sólo me quedan 12 movimientos y bueno la verdad es que si es entretenida la aplicación y estos desarrolladores tienen muchas temáticas que es lo genial he visto que también tienen solitario algo que me parece perfecto a mí me gusta mucho jugar solitario ok excelente no no lo voy a lograr pero algo muy importante y es que cumplan o no con el objetivo te van a dar la cantidad de monedas que prometen al inicio de la partida ahí se me ha pasado a mostrarles espero que hayan visto y bueno como podrán ver pues no lo he logrado pero me han sumado la cantidad de monedas que me habían prometido al inicio de la partida y aunque no hayamos pasado el nivel también nos van a gastar la oportunidad uno de los 20 intentos que tenemos al día no pasa nada porque de igual forma nos están sumando monedas así que está bastante bien para volverlo a intentar o si es que hemos pasado el nivel para pasar al siguiente nivel debemos de ver un anuncio y listo vamos a poder jugar nuevamente así que bueno como les comento estos desarrolladores tienen muchas temáticas poco a poco les iré trayendo todas las aplicaciones de sus desarrolladores aunque así estaría muy bien que de inicio se descargaron unas cuantas aplicaciones de estos desarrolladores para sumar más rápido las monedas así que bueno habiéndoles mostrado cómo se gana y es que si quiero comentar que esta es la única forma en que vamos a ganar en esta aplicación no tenemos sistema de referidos no tenemos paneles de ofertas ni de encuestas solamente vamos a ganar jugando con la temática que nos trae su aplicación bueno tal vez una manera extra de ganar unas pocas monedas es siguiéndolos en sus redes y plataformas que nos van apareciendo aquí y bueno aquí al lado nos aparecen tanto otras aplicaciones de estos desarrolladores como también en esta sección vale prácticamente eso es todo de la app un tanto sencilla pero certera que es lo que nos precisa así que bien vámonos a ir a retirar le voy a presionar aquí en cash out y bueno les voy a mostrar que podemos retirar tanto a la plataforma de vainas no de vainas no de coinbase una disculpa se trabó aquí tantito ok listo aquí aparece que podemos retirar a coinbase aquí bueno vamos a presionar le algo muy importante que se me estaba pasando decirles y es que en esta plataforma nos podemos registrar ya sea con nuestra cuenta de google o de facebook como les comento yo ya tenía estas aplicaciones hace un tiempo y es por eso que pues tengo algo en el balance esto no lo he juntado en un solo día ya tenía pues bastante acumulado y lo bueno es que se quedó guardado mi avance desde ese tiempo y no me lo han quitado lo cual genial así que bueno vamos a ahora sí entrar a estos métodos de retiro le presionamos en coinbase nada más para mostrarles que podemos retirar a bitcoin y a éter un para quienes les interese ganar en cripto monedas pues esta es una opción y también podemos retirar a paypal muchas personas me han dicho que podemos retirar a partir de un centavo de dólar y vamos a ver si es que esto es cierto le presionamos aquí en dol en dólares que es la única opción para retirar nos preguntan si es que ya tenemos una cuenta de paypal de no ser así la podemos crear con esta opción y si ya tenemos una le presionamos aquí en la segunda opción vale aquí debemos de poner lo que es nuestro correo electrónico listo una vez que hemos ingresado el correo electrónico vale me aparece que yo ya tenía un anterior correo no es que yo ya haya ingresado algún correo de paypal lo que ocurre es que me está detectando primeramente el correo de mi cuenta de gmail que es el de mi cuenta de google con el que me ha registrado la aplicación y pues bueno yo lo voy a mandar a otro correo así que le presionamos en sí en yes y bueno nos dice que para confirmar el correo tenemos que confirmar esto ingresando un código de seis dígitos que nos han mandado al correo con el que nos hemos registrado así que bueno aquí ya me han mandado el código vamos a copiarlo y pegarlo aquí bueno copiar nos regresamos a la aplicación le presionamos en ok y bueno le presionamos a pegar el dígito y le presionamos en verificar aunque creo que no se ha copiado todo 252 ok por alguna razón no sé no se copió todo el dígito diciendo bueno lo tendré que poner manualmente lo que por alguna razón no no lo está poniendo todo así que vamos a hacerlo manual vale ya lo he puesto manualmente y dice que está listo y bueno ahora me van a mandar un código pero ahora al nuevo correo que he ingresado esto me imagino para hacer el cambio de correo la verdad no sé para qué tanto pero pues está bien ya lo hemos ingresado y listo ahora me parece que si ya voy a poder mandar a retirar a paypal ok bueno aquí pues automáticamente ya me lo están mandando por lo visto me van a mandarlo de 9 centavos de dólar que es equivalente de todas las monedas que yo tenía esto es algo importante de estas aplicaciones y es que nosotros no ingresamos cuánto queremos a retirar automáticamente se va a retirar todas las monedas que hemos sumado en la aplicación así que bueno cuando ustedes le presionen ahí en retirar pues se va a hacer en automático aquí también algo importante y es que nos están diciendo que debemos de esperar 48 horas para que nos contacte el soporte de la aplicación no sé si debemos de aceptar algo yo les voy a traer un vídeo comprobante de pago de la aplicación para explicarles todo el proceso sobre esto aquí bueno es por si queremos dejarles algún comentario de la aplicación pero esto es prácticamente todo ahí ya nada más nos está apareciendo que se está procesando el retiro no vamos a poder retirar hasta que ya nos hayan mandado el pago que hemos realizado ya es una aplicación que pues bueno desde hace años se está pagando así que estoy prácticamente seguro que nos va a pagar y de igual forma yo les traeré ese comprobante de pago a que el canal dando algunos datos extra seguramente así que amigos eso es prácticamente todo de la aplicación espero que les haya agradado que les haya sido de mucha utilidad la información ya saben que si tienen alguna duda o alguna pregunta me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios sin nada más que decirles yo como siempre me despido mandándoles un fuertísimo abrazo deseándoles muchísimo éxito y nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta la próxima